Su mirada conversa de tristeza y su alma se llenta por amar Se niega, rehúsa, olvidarlo, aunque se vaya que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella y ella está, que no cesa de llorar Dice que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella y ella está, que no cesa de llorar Dice que si no regresas no se vuelve a enamorar nunca más Presionaba con fuerza sus cuadernos por si acaso calmaban el dolor Su cabello queriendo ocultarle y vi su llanto que nunca terminó Vengo de la casa de ella y ella está, que no cesa de llorar Dice que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella y ella está, que no cesa de llorar Dice que si no regresas no se vuelve a enamorar Hermanito no se vuelve a enamorar ya está, que no cesa de llorar Hermanito no le quites tu calor porque ellas solo quieren darte amor Dice que tú eres su estrella y ella está, que no cesa de llorar Vengo de la casa de ella y ella está, que no cesa de llorar No se vuelve a enamorar nunca más Vengo de la casa de ella Ella está woman cry Dicen que tú eres su estrella Y te quieren ver fría Vengo de la casa de ella Ay boy, no dejas de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar nunca más Dicen que si no regresas